La otra orilla de Marta Carrasco El río suena día y noche con su murmullo de piedras Esta es nuestra orilla Mi madre canta mientras trabaja Y su voz se oye sobre el rumor del río En la otra orilla hay un poblado lejano Dicen que ahí la gente es distinta Que comen comidas raras, que nunca se peinan Que son vagus y bochincheros Está prohibido cruzar el río No debes ir nunca a la otra orilla Ordena mi padre No los mires, dice mi madre Son distintos Yo escucho mientras peino mi pelo liso Con mi peineta de hueso Y los de la otra orilla, ¿qué dirán de nosotros? Un día, un niño de allá me hizo señas Yo miré hacia otro lado, pero él siguió ahí Finalmente, yo también levanté los brazos Para saludarlo Alcancé a ver que sonreía Y no sé por qué, yo también sonreí Al día siguiente, muy temprano Fui a la orilla del río Y me encontré con una sorpresa Allá, en la otra orilla Divisé a mi amigo Tenía en la mano una larga cuerda Que atravesaba el río Poco a poco se acortó la distancia que nos separaba Y el corazón me latía Dum, 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 dum De pronto, el sol desapareció Se encresparon las aguas Y un rayo iluminó el cielo Retumbaron truenos a lo lejos Sentí miedo Y me acurruqué Cuando llegué a la otra orilla Mi amigo me ayudó a bajar Sus manos estaban muy tibias Luego, me guareció bajo su pañolón Y corrimos bajo la lluvia Su familia nos esperaba Eran muy raros Rubios y despeinados Vestidos de muchos colores Hablaban gritando Y todos al mismo tiempo Quise regresar Pero en ese momento Sentí un olor delicioso Ah, un olor a pan recién sacado del horno Era el mismo olor del pan de mi casa La madre nos sirvió leche caliente Y se me pasó el frío que traía de afuera El padre es pescador Como mi papá La abuela teje chales Como mi abuela Los chicos juegan con las piedras del río Como mi hermano Nos hicimos amigos Él es Nicolás Y yo soy la Graciela Somos distintos Y también muy parecidos Es una amistad secreta Por ahora Pero los dos tenemos un sueño Cuando seamos grandes Construiremos un puente Sobre el río Así Los de allá Cruzarán a visitarnos Los de acá Iremos a verlos Millones de veces Y sobre el rumor del río Se escucharán los saludos Y las risas Música 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 Música